John Dramani Mahama obtuvo a través del voto popular la presidencia de Ghana. Estos comicios se dan tras el fallecimiento del gobernante John Atta Mills, cargo que, de manera interina, ocupa precisamente el ex vicepresidente Mahama. Mahama obtuvo más del 50% del total de votos válidos emitidos, mientras que su rival más cercano, Nana Adotankwa, acudo a Adot, del nuevo partido patriótico, obtuvo el 47% del total. Esta es la sexta elección general realizada bajo la Constitución de 1992, vigente en el país de África Occidental, que cuenta con una población que es cercana ya a los 25 millones de habitantes.